hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero hacer un revisado sencillo y veloz sobre los audífonos Cotion Edge G9000 que a mi parecer son los audífonos gamer más baratos que hay en el mercado que vamos a hacer simplemente nos vamos a ir a lo que mucha gente le interesa que es la prueba de audio primero antes de ir con esto te voy a hablar sobre el precio a día de hoy 23 de julio de 2021 cuestan 282 pesos mexicanos esto es igual a 13 dólares yo me compré los que son negro con azul ahora vamos a pasar a sus materiales de construcción son totalmente de plástico el cable es mallado de 2 metros cuenta con un controlador para subir y bajar el volumen a un costado tiene un botón muy pequeño que es para encender y apagar el micrófono y se me olvidaba también tiene un led color azul ah bueno otra cosa que se me estaba olvidando decir es que no cuenta con un divisor de audio como el que están viendo en pantalla y este yo lo tuve que comprar lo compré en un puesto en mi ciudad pero igual en mercado libre lo pueden adquirir por un precio alrededor de 30 a 60 pesos mexicanos ahora sí vámonos a lo importante la prueba de audio para esto voy a hacer tres pruebas la primera será desde audacity sin aplicar ningún efecto o sea nada así tal cual la segunda prueba será en obs te voy a poner la configuración en pantalla y la última será igual que la primera solo que esta vez utilizaré el filtro antipop esto es una pequeña esponja que llevan algunos micrófonos para mejorar un poco la calidad de audio así que vamos a comenzar esta es una prueba de audio de los audífonos así es como se escucharía sin ningún tipo de efecto sin ningún tipo de filtro y cabe mencionar que tenemos prendido el abanico así que este es el audio que se escucharía naturalmente esta es otra prueba pero no lo estamos haciendo desde obs es así como te escucharías que hace a que realizas alguna grabación desde este programa o te hiciste algún stream es así como se escucharía vuelvo a repetirlo a nuestro lado hay un abanico así que es así como se escucharía esta es otra prueba en audacity sin ningún tipo de edición simplemente utilizando el filtro antipop seguimos con el abanico prendido y es así como se escucha como logras escuchar la voz escucha algo baja tienes que elevar un poco la voz si quieres que los demás te escuchen bien como recomendación si es que los piensas utilizar para grabar vídeos es que utilices el programa audacity y apliques un poco de edición lo que yo hago es amplificar el audio y eliminar el ruido de fondo y con esto se obtiene una mejor calidad ahora estos audífonos los recomiendo totalmente porque son buenos para empezar en esto de los periféricos gamer como unos audífonos de entrada están muy bien no podemos ser muy duros con ellos recordemos que su precio ya es bastante bajo no podemos esperar algo muy premium por algo que nos está costando 280 pesos esto fue un vídeo algo corto no me quise extender demasiado en un análisis en una opinión en una review ya que estoy esperando a que pasen unos meses más para ahora sí dar mi veredicto final sobre ellos de momento esto ha sido todo nos vemos en otro vídeo hasta la próxima